Municipios de Chiapas sufren de ingobernabilidad en el contexto de los relevos de poderes en los ayuntamientos. Altamirano, Panteló, Pichucalco y Villacorzo han dado muestras de que este 1 de octubre la situación podría estar tensa. En Altamirano, este 30 de septiembre hubo actos vandálicos, que tuvieron como principal blanco el quemar la casa del presidente municipal Roberto Pinto Canter, quien está retenido en la cárcel municipal. En este municipio donde incendiaron la presidencia el 15 de septiembre, autoridades ejidales han declarado que no permitirán que tome protesta Gabriela Roque Tipacamú, esposa del actual alcalde. En Altamirano, acusan que el poder es cedido entre familiares y piden la instalación de un consejo municipal. Misma petición que se hace en Panteló, donde surgió el grupo de autodefensa El Machete, para combatir el crimen organizado en la zona, que aseguran lidera Deily Herrera y que aseguran también, tiene ligas con Raquel Trujillo, el alcalde electo. La tensión en Panteló ha crecido. Raquel Trujillo ya anunció que tomará protesta, en tanto que El Machete lanzó videos donde se declara en alerta. En medio, hay 21 personas retenidas en Panteló, que de manera extraoficial serán liberados solo si Trujillo renuncia a la presidencia. Por otra parte, Moisés Aguilar Torres, alcalde de Pichucalco, tuvo que brincar en una ventana para poder evadir una manifestación de sus trabajadores, que exigen salarios y el proporcional de aguinaldo. En Villacorso existe el reporte de la retención del tesorero, el director de obras públicas y otros empleados, pues aseguran que el presidente Adier Nolasco Marina no concluyó obras. Samuel Revuelta, Alerta Chiapas.